Hoy el universo está de fiesta y nosotras hemos venido al baile porque estamos con una mujer que nos revoluciona el pensamiento y estamos llenas de placer por estar con ella hoy y que bueno, aunque en luchadoras hemos hablado varias veces de descolonialidad o de colonialidad, ella nos dice que no puede haber teoría o discurso descolonial si no hay prácticas descolonizantes. Y bueno, en esta noche en luchadoras vamos a tener a Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia, así que quédense con nosotras esta noche para esta rica charla e intercambio. Comenzamos. Silvia Rivera Cusicanos Buenas noches, como decía Lulú hace rato, pues las diosas si nos quieren y estamos muy afortunadas, muy bendecidas de que hoy tengamos a Silvia Rivera con nosotras. Muchas gracias por estar aquí con nosotras en esta visita que tienes a México. Pues gracias a ustedes, para mí es un privilegio y hablar con gente joven, con mujeres, siempre ha sido una cosa que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Pues justo estás acá acompañándonos porque se inscribe tu visita en el marco del Congreso de Comunalidad. Y justo quisiera como empezar preguntándote acerca de la importancia de pensar en la comunalidad y en otros conceptos como cercanos que conviven como comunidad, por ejemplo, en este momento particular donde, no sé, hay tantas cosas que me vienen a mi mente en este momento, pero por ejemplo, hay una atomización social impresionante. Nuestra capacidad de organizarnos es cada vez menor en las urbes, no sé, como en la Ciudad de México y acontecimientos recientes como la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa. Nos han revelado que podemos salir a la calle a movilizarnos, pero que después no tenemos esa capacidad colectiva de ver qué sigue. Bueno, yo he atendido a una invitación de este grupo que ha formado Raquel Gutiérrez en Puebla junto con otras personas, pero que recoge una larga tradición de debate que desde el punto de vista de lo que sabemos y de lo que entendemos que pasa en México, en Sudamérica, no hemos podido ver esas cosas porque en cierto modo el zapatismo, si bien ha sido una cosa extraordinaria en términos de posicionar a las comunidades indígenas de la selva lacandona en el centro de la atención política, ha tenido un efecto indeseado de eclipse sobre otras experiencias como la de Oaxaca. O sea, yo he estado a principios de este año en Oaxaca y he quedado muy impresionada por lo que es todo ese tejido entramado comunitario que ha sido previo muchas décadas anterior al surgimiento del zapatismo y que en cierto modo constituye la base y la atmósfera cultural que permitió que engrane también el zapatismo con los anhelos colectivos de todo un pueblo. Entonces yo pienso que en parte, por un lado está ese fenómeno, que es importante tomar posición con respecto a eso, no basándonos en la excepcionalidad del zapatismo, sino más bien que hay un entramado que une diferentes experiencias bajo ese marco común de que no son ni Estado, ni partido, ni tampoco individuos sueltos, aislados, liberales, que es un ciudadano, un voto. Entonces esta idea de comunidad como forma de organización social es urgente discutirla en el horizonte actual de deterioro de la democracia y sobre todo yo creo de desmoronamiento de la legitimidad y de la verdad encarnada en los llamados gobiernos progresistas de Sudamérica. Ya que es clave para mí que recuperemos la idea de comunidad para tener un espacio desde el cual hacer una crítica que no sea meramente una toma de posición intelectual, sino que efectivamente nos permita vislumbrar y construir alternativas. Y algo que queríamos preguntarte también es cómo ves, es la pregunta obligada en tu visita acá, cómo ves México en este contexto y también en diferencia con los gobiernos de Sudamérica, pues nunca logramos tener un gobierno de izquierda. Menos más. Menos, pero quién sabe si es fenomenal. Porque la verdad es que, mira, yo te digo, es muy doloroso, por ejemplo, sufrir la represión. Es muy doloroso, pero no te quitan el alma cuando lo liquidan a un líder. Cuando lo corrompen, te quitan el piso, te quitan el alma, te quitan la confianza en la organización. Entonces lo que está pasando en esos llamados gobiernos progresistas es un proceso, por un lado, de deterioro de las palabras, las palabras ya no quieren decir nada, porque te dicen todo, pero no tienen ningún sustento. Ya son cínicamente, son utilizadas para encubrir la realidad. Te hablan de los derechos de la Pachamama, pero resulta que están destruyendo el bosque, abriendo la puerta para las transnacionales mineras, petroleras y para construir carreteras. Toda Sudamérica está embarcada en los proyectos del IRSA. Progresistas o reaccionarios es exactamente lo mismo. Entonces ahí hay un deterioro muy grande. Ahora, ¿cómo vemos México desde ahí? Lo vemos con dolor, con hermandad, con mucho cariño. Toda América del Sur ha sido recibida por México cuando hemos tenido dictaduras. Yo he estado exiliada aquí el año 80, 81, entonces son años de mucho sufrimiento colectivo, del golpe de Allende, o sea, contra Allende, de toda la brutalidad que ha pasado y que siempre hemos tenido como brazos abiertos aquí en México. Entonces para mí esta situación es de hermanarme en el dolor, pero también de ver que ha habido capacidad de resistencia. Pero como tú dices, hay el estallido, hay que puede durar meses, pero llega un momento que el ciclo se agota y que tienes que volver a una vida cotidiana atomizada. Y yo creo que el tremendo éxito que ha tenido la convocatoria a este congreso es impresionante. O sea, empezó siendo una reunión chiquita y de pronto se creció y se creció y se ha vuelto una cosa de una enorme convocatoria. Y eso es señal de algo. Es señal de que en la comunidad estamos viendo la posibilidad de un espacio de resistencia cotidiana que permita justamente en esos tiempos duros y largos de derrota mantener viva, digamos, la brasa de la actividad política en pequeño, micropolítica, pero también mantener viva la esperanza de que eso no es el final y de que el pueblo ha resistido, los pueblos han sido los que han puesto freno a un montón de atrocidades y no podemos dejar de creer que es posible todavía resistir y darle una vuelta a ese destino que parece ser el destino del anonimato y de la desorganización y de la pérdida de horizonte. Y en ese sentido pienso justo como el ejercicio de descolonizar o la práctica descolonizante se vuelve un acto político como de resistencia y de reconstitución de alternativas frente a un panorama de destrucción. Y pienso, por ejemplo, tú has criticado mucho al capital y pienso en esto que dices, que el primer acto colonial también del capital es dejar el trabajo manual y arrojarnos al consumo. Y pienso justo en la relación que tiene esto. Hace poco teníamos una mesa en un festival de cine aquí en México y hablábamos justo de cómo ese modelo extractivo del capital con los recursos es un modelo también extractivo de las relaciones sociales que nos lleva a atomizarnos y a aislarnos. Entonces, ¿cómo funciona el capital para la desarticulación política de las personas? Bueno, ese es un tema de objetivar a los sujetos, ¿no? O sea, desde un punto de vista indígena, por ejemplo, Aymara, todos son sujetos. O sea, dialogamos con los cerros, con las piedras, con los ríos, con los animales. Es una realidad cotidiana. Hablamos con los muertos. Acá también dentro de poco va a haber toda una relación que cíclicamente se renueva con los muertos. Entonces, el hecho de que el capital objetiva a los sujetos, pero no solamente a los sujetos del mundo, digamos, no humano, sino también a los humanos, ¿sí? Entonces, convierte en fichas, ¿no? Pero hay otros elementos. O sea, ha habido un momento en que el proletariado se ha formado a base de la descomposición de otras formas y ha habido un momento de un estado de bienestar donde la ciudadanía equivalía a trabajo asalariado. Esos momentos han acabado y lo que antes eran políticas de inclusión, ahora son meras políticas de compensación. O sea, tú sabes que son excluidos cada vez más, cada vez menos tienen posibilidades de acceso a un trabajo estable. Y, sin embargo, esa demanda social es coartada por la vía de pequeñas dádivas compensatorias. Entonces, es un doble proceso de objetivación. Es decir, que la persona se vuelve objeto de misericordia, de conmiseración. O sea, hay una afrenta permanente a la dignidad humana si sabes que eres receptor de un bono de desempleo o un bono de minusvalía social. Y lo mismo, digamos, a las mujeres. O sea, nos dan el bono en tanto mamás, pero nada más. O sea, no hay posibilidad de reconocimiento de todo el trabajo que se hace para subsistir y para reproducir lo social. Entonces, toda esa liquidación de posibilidades de dialogar con sujetos colectivos, por ejemplo, porque finalmente las negociaciones salariales eran nomás negociaciones colectivas. Hoy día está totalmente destruida la posibilidad de dialogar con sujetos colectivos y de reconocerles autonomía. Por eso es que los movimientos indígenas resultan ser tan, digamos, contrahegemónicos y también tan cuestionadores. Su sola existencia. Y ahorita la existencia misma de los pueblos indígenas está siendo vista como un gran obstáculo. Sí, recuerdo un artículo de una entrevista que te hicieron que tú cuestionabas, porque había una serie de pensadores de colonialistas que un poco más tradicionales, que de repente resignifican los BRICS o de repente dicen, bueno, estas nuevas tendencias de la izquierda latinoamericana nos pueden ayudar. Y tú decías, no, es un momento de otro capitalismo y es lo mismo, ¿no? O sea, no es una nueva alternativa, sino más bien implica. No, los famosos BRICS que están en realidad compitiendo por el saqueo, ¿no? Y además con condiciones de saqueo, veamos, capitalismo salvaje con partido único, eso es lo que hay en China. O sea, en Vietnam también. O sea, ¿en qué quedó el socialismo? Digamos, en el partido único. Eso es lo único que quedó del socialismo. Todo lo demás se fue abajo. Entonces, eso es lo que nos están vendiendo, entre comillas. Es decir, y por otro lado, yo pienso que, yo te decía, ¿no? El hecho de que ahora se hable mucho de colonialismo y de lo decolonial, que para mí es un neologismo medio intratable, para mí este no ha sido un proceso que ha venido de los libros, ¿no? La primera vez que he hablado de colonialismo y descolonización es el año 83, cuando escribo mi libro Oprimidos, pero no vencidos. Ahí hablé de descolonización, ¿ya? Y esto tenía que ver con el diálogo con el movimiento catarista, que era el resurgimiento del movimiento aymara a través de todo un nexo rural-urbano muy interesante, del cual yo participé, digamos, íntimamente y vinculada en la dictadura, en la clandestinidad, a todo este proceso organizativo del catarismo. Resulta entonces que de ahí vienen las ideas del colonialismo y eso se nutre de escritores como Fausto Reinaga, que son escritores indios, ¿no? Entonces, y es a través de ellos que yo leo el año 70 y pico a Franz Fanon, ¿ya? Entonces, hoy día está de moda. Sí, ahora se vuelve una reforma. Entonces, ahora resulta que yo tengo que citar a la Aníbal Quijano, que en esa época, cuando en el 83 yo hablaba de colonialismo, él hablaba de los campesinos como pre-políticos. Yo he hecho un texto donde critico ese punto de vista. No te digo que no tenga el derecho de cambiar, pero que se ha eclipsado todo un bagaje de ideas y pensamientos que, aunque no tengan ese nombrecito de colonial, tienen toda la raíz de cuestionamiento al colonialismo. Y, por otro lado, me parece muy grave por el hecho de que esas palabras se vuelven marca registrada. Claro. ¿Te das cuenta? Ya tienen copyright. Entonces, tú no puedes hablar. Yo hice una ponencia donde hablaba del colonialismo interno, no sé qué, no sé cuántos, que además eso se origina en el 69 con el libro de Sociología de Explotación de Pablo González Casanoff. Entonces, yo hablo de eso y qué sé yo, y me responden que tenía que citar a Quijano si querían que yo publique mi artículo. Yo dije, bueno, no es mi culpa que él no me haya leído, yo sí lo he leído, pero cuando yo lo he leído, yo había escrito hace muchos años sobre colonialismo. Entonces, yo creo que hay toda una privatización del conocimiento y conversión del conocimiento en un fetiquismo del poder. Y los términos, basta que hagas una, es como cuando la molécula de la coca, la molécula de la cocaína, le mueven una colita y se vuelve procaína o se vuelve la cocaína sintética y la patentan. Es lo mismo que hacen con las ideas. Por un lado, nos usan de materia prima y nos devuelven producto elaborado, porque venimos del sur, escribimos en castellano, y a veces ni siquiera en un castellano muy estándar. Silvia, quisiéramos hacer una pequeña pausa para regresar y profundizar más con este fetichismo de la academia, de un tipo de academia que está haciendo esto. Entonces, pues, quédense con nosotras, seguimos en luchadoras, no nos tardamos nada y regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de regreso aquí en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet, y bueno, estamos con Silvia Rivera Cusicanqui teniendo una conversación deliciosa. Y justo, bueno, estábamos platicando acerca de la academia, como de la apropiación, reapropiación del jirillo, la jirilla que se le hace a algunos términos luego, que se inscriban en esta misma dinámica de mercado, de las ideas. Exacto, exacto. O sea, se ha vuelto un mercado, y es un mercado que además se vuelve efímero, como todo, porque tiene también su obsolescencia programada a las ideas. Entonces, de alguna manera uno se queda como que tiene que pasar a otra cosa y a otra cosa, y los que estamos en función de ciertas luchas, más bien tenemos terror a la obsolescencia, y tenemos la capacidad, o buscamos tenerla, de entonar con la permanencia de ciertos temas. Porque si tú piensas en lo indígena y en las resistencias, estás hablando de 500 años, y estás hablando de una renovación, pero a la vez que cambia, que se adapta, que resignifica los rituales y una serie de cosas, pero que no ha dejado de ser un sujeto histórico importante. Y dentro de eso, el papel de las mujeres también es otra de esas constantes de larga duración. La creatividad femenina en la reproducción de la vida, que hoy día es un tema que está en la orden del día. Entonces, por eso es que las modas son peligrosas. Si uno va a estar en función de la moda y de ponerse, digamos, a tono con citar a fulano, mengano, y tener como una genealogía de lo que uno piensa, está perdiendo precisamente el sentido de lo que es la descolonización. La idea de recuperar la capacidad de pensar con tu propia cabeza, a partir de tu experiencia vivida, me parece que es clave para tener la libertad de pensar, de escribir, y de tener además cierto compromiso con lo que dices. Sí, y a mí me parece que una de las reflexiones que hemos tenido mucho acá y en la vida personal es cómo para nosotros también el feminismo tiene que ver con repensar, en regresar al ser, a la cuerpo, al quehacer, al yo, pero en nosotras también, y cómo eso se va retroalimentando del pensamiento y de la práctica colectiva. Y cómo ahí, pues preguntarte, cómo ves la construcción, pues sí epistémica o teórica, lo que decimos aquí en la Ciudad de México, el choro, pero también la acción. ¿Cómo has visto a las mujeres en este proceso también como de creación? Pues me parece que estamos cada vez más libres de las restricciones del pensamiento que surgen de, digamos, el predominio, el logocentrismo académico, ¿no? O sea, precisamente porque respaldamos una serie de pensamientos con nuestra vida y reflexionamos desde el cuerpo, desde la situación, es un pensamiento mucho más situado, mucho menos dependiente de las genealogías intelectuales externas. Entonces yo creo que es como que yo veo que hay mucha más riqueza en los aportes femeninos, siempre y cuando sepamos liberarnos de esa camisa de fuerza que es la academia, que además es casi una obligación para sobrevivir en las universidades, ¿no es cierto? Yo no lo he logrado, o sea, a mí me han votado de la universidad, porque por una serie de problemas de orden, que yo he luchado contra la corrupción y, bueno, ha sido una lucha muy desigual y con altibajos y en uno de esos bajos, pues yo he terminado saliendo de la U. Pero yo recomiendo que uno tiene que tener cierta astucia y la astucia del oprimido, que es saber, digamos, cuándo uno puede, digamos, conceder ciertas cosas, pero para mantener un espacio de autonomía. Cada vez es más difícil, pero a la vez las mujeres tenemos mejor chance, porque de algún modo se nos ha reconocido o se nos está reconociendo como parte de esta necesidad de situar el pensamiento en el cuerpo y ahorita el tema del cuerpo es muy fuerte en las ciencias sociales y tenemos mucho que decir al respecto. Y el tema del cuidado de la vida, o sea, la reproducción de la vida, el cuidado de la vida, son las artes femeninas negadas y obliteradas por siglos y que hoy día se vuelven urgentes como elementos de reflexión y también de confrontación a problemas como la crisis climática. Entonces, de pronto indios y mujeres, pues nuestra voz importa más que otro. Siempre nos ha importado. Y para mí es clave que indios y mujeres, y digo indios porque indio es el colonizado, y creo que tenemos que reconocer que en lo indio tenemos un espacio de colonialismo, en el cual nos tenemos que situar para poderlo destruir por dentro. Y mujeres tenemos un nexo en ese terreno del cuidado de la vida y de los saberes del cuerpo, que no son necesariamente saberes susceptibles a una teorización racional, ¿cierto? Y bueno, creo que en las ciencias sociales se está empezando a recuperar una serie de pensamientos que no tienen esa base cartesiana. Y eso ya era buena hora, ya está buena hora. A mí de pronto me ha aparecido también en mi tránsito por el feminismo y aquí es donde me encanta cómo convive tanto la experiencia personal con lo político y lo público. Me he dado cuenta que al principio empecé a vivir mi feminismo como muy escindido de mi cuerpo, ¿no? Incluso por estas ideas contra la maternidad, ¿no? Y cómo pensar en el cuidado de la vida como una opresión desde cierto feminismo que tiene un punto de vista también muy liberal, muy europeo también, tal vez. Y cómo justo volver al cuerpo y volver a pensar en esta potencia de cuidado de la vida es como una oportunidad enorme, ¿no? Claro, es que ha pasado por muchas fases. Como tú dices, el feminismo liberal yo creo que tuvo su momento de la búsqueda de la igualdad. Pero por otro lado surge como el feminismo de la diferencia que se asienta mucho en una especie de reificación de los papeles de la maternidad y de la reproducción. Yo creo que son extremos, ¿no? En los cuales yo creo que podemos reconocer fases de un debate político, público. Pero yo creo que desde el mundo indígena de América, de Avia Yala, tenemos otros elementos de juicio, ¿ya? Por ejemplo, el arte textil. Si tú ves una visión liberal, por ejemplo, estaba leyendo unos textos de crítica a la visión que tiene Huaman Poma de Ayala sobre las mujeres, como diciendo, pues son solo tejedoras, ¿ya? Solo tejedoras. O sea, el arte más elevado de los Andes, arte además altamente conceptual, que plasmaba visiones del espacio, visiones del cosmos, visiones de la, digamos, de la organización de la sociedad. O sea, el textil es un elemento así de conjura de una serie de fuerzas y a la vez invocación de las fuerzas fértiles del cosmos. Pucha, que está además vinculado con la astronomía y que está además vinculado con el ritual. Entonces, esa articulación de actividades en torno al pastoreo, al textil, a la astronomía, a las canciones, a los cuentos, que forman parte de este conjunto de saberes femeninos, ese feminismo liberal consideraba que eran meras extensiones del rol reproductivo. O sea, que uno teje es para abrigar a los niños y no para expresar su teoría de la sociedad. Y texto y textil son algo muy... El texto femenino, por excelencia, y para mí el textil es una gran metáfora de los modos de hacer femeninos, a diferencia de la genealogía y de la apropiación territorial, que es como la visión masculina de la identidad, la visión femenina creo que está muy articulada. Con el tejido de relaciones entre diferentes. Ese es un papel clave. Yo recuerdo, vamos a pasar en las redes, como varios de los documentales, de las entrevistas que te han hecho, de cómo compartes que una metáfora es este entre tejer para la construcción de vida, de comunidad. De comunidad. De comunidad. Y que eso está como desde el origen en las manos de las mujeres con todo el poder simbólico de ello. Y te quería preguntar, ¿cómo has visto, como regresando, que también era como la intención de esta entrevista para las que nos están escuchando, en el bolitas y palitos, ¿cómo significa que nosotras vayamos tejiendo y construyendo en una congruencia entre con el cosmos, con la naturaleza, con un análisis crítico del poder y de la realidad? ¿Qué significa en el día a día para ti, Silvia, como ser pensadora, ser escritora, acompañar los procesos también como de maternidad o de creación de vida alrededor, en distintas formas? Bueno, yo creo que en parte tiene que ver con una intuición y una, digamos, voluntad de sobrevivencia, que trabaja por fuera de los marcos, de lo macro político, de lo macro social. O sea, muy pronto, muy joven yo, en los años 70, me di cuenta que había una lucha por el poder en torno a los discursos y una especie de competencia por el radicalismo. Y ahí los partidos de izquierda reproducían un patriarcado, pero así terriblemente desembozado y patético, como una doxa, como algo normal y natural. Nadie se cuestionaba que a las mujeres nos tocaba era escribir, ser secretarias o cuidadoras o consoladoras. O sea, era un papel indigno. Muy rápido yo me di cuenta de que esos eran discursos vacíos y me fui a vivir al campo, sin ninguna intención de investigación. Yo me fui de profesora y quizás ha sido mi mejor universidad. Ha sido darme cuenta. Ahí he conocido el colonialismo. Ahí he sabido lo que es que las sutiles diferencias de jerarquía cultural suponían una posibilidad de negar la dignidad humana de los de abajo, digamos, y mucho más de las mujeres. Entonces, esos aprendizajes los he vuelto a injertar en la universidad, pero ya como un espacio de reflexión muy propio. Y por eso es que lo pequeño y lo textil también es eso. O sea, tú tejes relaciones, pero no puedes incorporar todos los hilos, o sea, tienes una trama limitada. Pero es esa trama la que a mí me ha alimentado mucho. En la universidad formamos con un compañero el taller de historia oral andina, que era un grupo de reflexión sobre, pues, que nada de lo que nos decía la historia oficial nos reflejaba lo que conocíamos por la vía de los diálogos en las comunidades e incluso de los propios archivos locales, ¿ya? Y luego, así, poco a poco he ido formando pequeños grupos y ahora también estoy en un grupo que se llama Colectiva Cheje, que es todo un trabajo de agricultura urbana. Entonces, para mí es esa noción de que descolonizar no lo puedes, pues, hacer solamente bla, bla. Tienes nomás que asumir. Y tú solita no puedes descolonizarte. Entonces, tejer comunidad hoy día no es reproducir comunidades que han sido también colonizadas. O sea, no. Todo el debate, por ejemplo, zapatista sobre los derechos de las mujeres tiene que ver con la existencia de unos determinados usos y costumbres que ponen, pues, a las mujeres. Porque tú tienes siglos de iglesia patriarcal que se impone sobre sociedades que ya tenían elementos de desigualdad, pero que, de algún modo, yo creo que eran más equilibradas. Sin embargo, yo creo que los varones también se alían con esos elementos para subordinar a las mujeres. Y por eso es que yo pienso que las comunidades de hoy tienen que ser, y sobre todo las neocomunidades, tienen que ser comunidades de afinidad. Y ahí es donde yo hago el nexo con los trabajos que hicimos sobre el anarquismo en el TOA. Ya, porque ahí, mestiza, yo y Zulema Lem, las dos mestizas, y gente aimara de comunidad, dijimos, bueno, no vamos a hacer lo que hacían los antropólogos, que es que los mestizos investigan a los indios, sino que cada quien se investiga a sí mismo. Ya, entonces, ¿no? Ustedes investiguen, pues, a sus referentes urbanos. Entonces, buscando referentes urbanos, yo me encontré un tío mecánico que había sido dirigente de los anarquistas. Y fue un regalo de la Pachamama. Eso fue un regalo. Porque, además, domití la pareja, que era una fantástica persona que murió muy joven. Entonces, ahí empezamos como a nutrirnos de otra cosa. Y ahí descubrimos comunidades de afinidad gremial anarquistas donde las mujeres eran puntal cuando los hombres se fueron a la Guerra del Chaco y en la posguerra las mujeres terminaron prácticamente controlando toda la organización. O sea, fue un hallazgo realmente de un regalo. ¿Por qué? Porque ahí te das cuenta el potencial de la creación de comunidades de afinidad y, sobre todo, afinidades femeninas, hermandades femeninas, que sí habían elementos de parentesco, las hermanas, las primas, todo el mundo estaba metido en el gremio, por ejemplo, de las floristas. Pero iba mucho más allá. Iba mucho más allá. Y terminó siendo ideologías que interpelaban a los varones. En los años 20, nada menos. Vamos a hacer un corte para regresar justo para seguir profundizando en nuestras hermandades y en esas comunidades por afinidad las elegidas y que, bueno, genera nuevos lazos. Estamos en Luchadoras, platicando con Silvia Rivera Cusicanqui. Regresamos ya. Luchadoras ¡Gracias! Pues seguimos platicando con Silvia Rivera como regalo de las diosas y de la Pachamama. Te quería preguntar un poco, porque tú haces una reflexión sobre cómo a veces la academia se vuelve como muy poco accesible, ¿no? Y más cuando estamos hablando de lo que significó, pues por ejemplo, pienso en mi generación de mujeres que fue difícil acceder al proceso teórico, o como decías, ¿no? Si las comunidades indígenas también terminó siendo una barrera. Entonces se vuelve la academia esta élite, ¿no? Y tú lo que dices es, a veces otros lenguajes como la imagen, ¿no? Va transformando y construyendo otras formas de compartir el conocimiento o la oralidad como nos mencionabas, ¿no? Pero te quería preguntar a particular de la imagen, esto que es un programa en video que tratamos de compartir, pues la reflexión epistémica es de otra forma, ¿no? Como, ¿qué has hecho en ese sentido? ¿De dónde empezó tu carrera como cineasta, documentalista? ¿Qué has estado haciendo en esa escena? Bueno, pasa que cuando mi libro, Oprimidos pero no vencidos, se publicó en el año 84, pero nadie quería publicarlo, porque decían que estás haciendo, estás hurgando heridas que no deberías hurgar, que ahora todo eso ya se pasó, ya todos somos iguales y no sé qué, que la lucha de clases. Entonces, se publica, luego se cae el muro de Berlín y resulta que la izquierda se queda como sin pie y sin discurso. Y mi libro empieza a servirles para sus escuelas de cuadros para cambiar de discurso, para empezar a hablar de los indios, aunque hasta entonces eran solo la retaguardia o el saco de papas, ¿no? Entonces, yo me quedé muy deprimida, por eso pensé que, pucha, yo le he dado armas al enemigo, entonces yo me callo, yo me voy y me fui al campo a vivir y a cultivar coca, un cocalito, y resulta que ahí me puse a hacer imagen, me puse a pensar en guión, en metaforizar de otra forma, porque el otro tema es que la idea de que la academia habla en difícil y que hay que hablar en sencillo, no es tan cierta, porque hay una complejidad enorme del pensamiento indígena que tiene una capacidad, por ejemplo, de hacer aforismos o metáforas, o también con el sistema, o sea, sufijos y prefijos permiten una variabilidad combinatoria muy grande, y claro, la colonización ha destruido a nuestros filósofos, pero no, o sea, que quedan los usos pragmáticos de la lengua, pero desde los usos pragmáticos es posible reconstruir la dimensión filosófica del pensamiento, ¿no? Por un lado y por otro lado está toda la temática del dibujo y de la imagen como expresión de ideas y conceptos, ¿no? Y en eso el hecho de que en los Andes tenemos a Guamán Poma de Ayala, que ha sido siempre, digamos, yo he sido muy, muy enamorada de este autor, que es un autor además cheje completamente, porque por un lado tiene el colonizador adentro y el colonizado adentro, y en esa lucha tú ves una serie de elementos de fragmentación de sus ideas, pero que logran expresar de un modo mucho más agudo a veces en los dibujos una teoría de la dominación colonial. O sea, yo pienso que el dibujo puede ser, lo peor es que se use como adorno, ¿no? Lo segundo peor es que simplemente ilustre lo que dices en el texto, pero después puedes hacer narrativa con imágenes, y los que hacen cine lo saben, sea documental o ficción, igual tiene que haber una estructura narrativa, pero por último tú puedes hacer teoría con la imagen, y eso lo he estado analizando, está en este librito, a través del análisis de algunos elementos de alguna comparación, a través de mecanismos incluso anacrónicos, o sea, pensando en el flashback, por ejemplo, entonces tú ves una imagen y tú dices, ¿dónde he visto esto? Y te retrocedes, encuentras, y haces que dialoguen esas imágenes, tú ahí ves argumentaciones muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Entonces, ahora último, se ha cristalizado todo eso en un nuevo libro que se va a presentar en Puebla, que se llama Sociología de la Imagen, Miradas Cheje desde la Historia Andina, y creo que ahí estoy, por un lado, compilando todo lo que he escrito sobre la imagen, y he puesto por lo menos unos cuatro inéditos, de los cuales dos he escrito específicamente, para este libro no hace mucho. Esto para mí ha sido muy satisfactorio, porque por fin una cosa que ha sido más que todo una práctica pedagógica, o sea, yo me he dado cuenta que para los estudiantes bilingües, el trabajar con imágenes les ayuda a escribir. Es increíble, las personas que tienen más una experiencia cotidiana, son capísimas para mirar, son muy hábiles para darse cuenta, porque para sobrevivir tú tienes que saber mirar, y leer rasgos corporales, gestos, ¿no? Entonces, siendo indígenas, incluso si no hablas un idioma indígena, tienes que enfrentar el racismo en la mirada, en los gestos, etc., en una sociedad aparentemente democrática. Entonces, el mirar se ha vuelto un arte, y el escuchar se ha vuelto un arte de sobrevivencia. Entonces, estas personas, al trabajar con ellas a partir de lo que miran, y no solamente de lo que leen y escriben y copian, empezaron a desarrollar una voz propia. Y la voz propia es la clave para poder superar tus problemas con la academia, porque a partir de saber cómo piensas tú mismo, cuáles son tus convicciones, tus conjeturas, tus certezas, vas a escoger mucho mejor lo que lees. Y vas a trabajar con afinidades. Yo les digo a los chicos, no, si no les gusta, no tienen la obligación de citarlo ni de leerlo al fulano de tal. A veces los profesores les obligan. Bueno, en última, cítalo, pero si no te parece bien, haz un esfuerzo de mirarlo críticamente, ¿no? Entonces, ahí tienes gente aymara que está hablando y discutiendo contra ciertas teorías de adorno, de fucol, y bueno, de pronto se destaparon. Y eso es a partir de la imagen. Entonces, me ha dado mucha satisfacción a nivel pedagógico. Y hasta ahora doy un curso de sociología de la imagen, a pesar que estoy jubilada. Porque lo de fuera de la U, fuera de la U. Cada contribución o cada diálogo que tenemos me abre como tres avenidas del pensamiento distintas y estoy tratando de ver cuál elijo. Pero, bueno, justo en este diálogo de encontrarte, pero también de repensar la historia desde otros lugares, desde abajo, desde las historias locales, hay algo, hay una frase que mencionas en una entrevista donde habla sobre el TOA, que me gustó mucho y que quisiera recuperar. Porque creo que también ahora ponemos como mucha atención en el presente y en el futuro, ¿no? Y tú dices en esta entrevista que el futuro está en tu espalda, el pasado está frente a ti, y tú, permanentemente, haciendo cosas, activas la memoria para que el mundo sea mejor a través del pasado más profundo. Sí, sí, eso lo he dicho a mi nieto. Sí, sí, ese es un aforismo, Aymara. Eso te iba a decir también de que el pensamiento, Aymara, es muy complejo, lo mismo que el pensamiento tojolaval, que lo conocemos a través del trabajo de Lekensdor, ¿no? O sea, los aforismos son la base de la filosofía griega. O sea, fíjate, todo el trasfondo oral que hay después traducido en escritura, ¿cierto? Entonces, estos aforismos siguen siendo fuente de una gran sabiduría y tienen varios niveles de aplicación. Tienen un nivel pragmático, pero también tienen un nivel filosófico. Y el aforismo es ese, o sea, es Kevnaira, Wintasisa, Nakaphañani. Es dificilísimo de traducir. Y eso que le cuento a mi nieto es la traducción más aproximada. Es decir, que el pasado es lo único que conoces realmente y lo cual puede orientarte en el presente. Ahora, el otro elemento es que solo vives en el presente y el futuro se vuelve una carga de preocupaciones si lo pones por delante, si solo estás mirando el futuro. Y por otro lado, la idea de una historia lineal se acaba. Entonces, la historia es como una especie de reactualización. Y ya leyendo algunos autores, como Benjamin, que habla de una constelación entre el pasado y el presente que permite un despertar de la conciencia. Entonces, lo importante ahí es como el impacto epistémico de lo que es el conocimiento del pasado, el reconocimiento del pasado, pero no como una línea historicista, sino como una especie de revelación. Y que nada está perdido en el pasado si somos capaces de recuperar esos horizontes. Y también, pues, en cierto modo, como tenemos fuentes sesgadas, nuestra posibilidad de reconstruirlo, tiene mucho que ver con el deseo y con la imaginación. No te digo que especulemos, pero hay indicios ciertos de que hay temas que están irresueltos. Si los cronistas siempre han investigado a través de entrevistar a varones, entrevistar a élites. O las fuentes que fueron los frailes franciscanos. Claro. Y sus informantes eran élites, eran los sabios, pero nunca vieron otras visiones, o sabios de otras culturas oprimidas por los propios estados prehispánicos, el estado inca y el estado azteca. Entonces, por todas esas razones, tenemos derecho a reimaginar a partir de lo que es también la experiencia etnográfica y sobre todo la lengua, ¿no? Sí. Y yo quisiera preguntarte otro elemento que también es muy característico de lo que nos pones a cuestionarnos y nos compartes. Es el carácter de los rituales, ¿no? Yo creo que la ritualidad, como en esta parte entre la imaginación, pero también el reconocer a las ancestras, a los ancestros que tenemos, que se vuelve como parte de un proceso epistémico, ¿no? Y que para mí es esta cosa de ruptura de todo es lo racional, ¿no? Sí. Sino también hay lo simbólico y hay la construcción de nuestra propia historia y hay todo lo que se mezcla con el ritual y nuestros ancestros. Sí, pues es que nuestras academias son tan secularizadas, pero en realidad el fetichismo es una forma de irracionalidad, digamos, el fetichismo de los conceptos, el negar que hay otros registros de conocimiento, también es, yo creo, una ceguera, el pensamiento analítico que separa todo, ¿cierto? No te das cuenta que la economía es un mundo de deseos y de pasiones y de gente que de pronto compra como loco y qué sé yo y de pronto produce inflación y luego es como, ¿no? Es como el demonio, ¿no? Que tú lo sueltas y de pronto te hace cosas y eso es el dinero. El dinero es una creación humana que se ha vuelto en contra de los humanos, ¿no? Entonces, todas esas cosas irracionales, fetichistas, de alienación que hay frente a la realidad son parte de lo que se tolera como ciencia, ¿no? Y la ciencia es una doxa, es una opinión dominante. Entonces, ahora está en crisis y eso es una buena cosa. Entonces, claro, está demostrado que la famosa ciencia está totalmente al servicio de las empresas y está mintiendo y, ¿has visto todos los escándalos que hay por todo lado? O sea, estamos siendo manipulados y sometidos a cuestiones de marketing vendidas como ciencia. Entonces, nuestra ciencia está llena de intuiciones, de prácticas, de ritos, de relaciones con el mundo no visible, pero además de conexiones entre lo que la ciencia analítica ha desconectado, o sea, reconexión entre el espíritu y el cuerpo, repensar nuestro pensamiento como una forma de respiración, que eso también yo lo planteo, de que nuestro pensamiento es un metabolismo con el cosmos. Y entonces, no es gratuita la idea, o sea, no puedes hablar cualquier cosa, hay responsabilidad, pero también hay un proceso como de, para hablar tienes que respirar y para escribir también. Entonces, hay como que un reconocerse corporalmente en las ideas, ¿no? O sea, las ideas tienen peso, tienen densidad, tienen materialidad, si acaso son producto de estos esfuerzos vitales, ¿no? Y digo otra vez, tengo como muchas ideas conviviendo, pero también en algún momento has dicho que todo hombre y mujer verdadera tiene algo de astrólogo, poeta y agricultor. Sí, 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 sí. Y justo lo pienso, porque mencionas al cosmos, pero mencionas a la tierra y a cultivar, y mencionas también esta capacidad de crear imágenes, ¿no? Sí, sí. Como lo decías ahora con el textil. Y creo que ser astrólogo, poeta y agricultor son, en este sistema capitalista, probablemente algunas de la, pues... Esto todo lo contrario te pide, ¿no? Sí, todo lo contrario. De lo más desacreditado, de lo más menospreciado, de lo más subyugado, ¿no? ¿Cómo hay que reinscribir, no? Es que recuperaremos también el sentido original de las palabras. Poiesis es creación. Es decir, no es poesía lírica, no son un conjunto de palabras bonitas. Más bien, eso pareciera que es lo que algunos teóricos hacen, o sea, intentan crear unas palabras muy, como te diría, muy encantadoras, seductoras, qué sé yo, y que seducen, pues, ¿no? A personas que están en ese mundo de pura letra, ¿no? En tanto que la poiesis, la creación, como resultado de una práctica de conocimiento que surge de la necesidad de vivir, que es la necesidad, el conatus, el esfuerzo de permanecer con vida, que es, yo creo, una cuestión muy común a nosotros y a muchos seres. Eso genera pensamiento. Y ese conocer a través de la creación del espacio de la vida, que en este caso de Guamampoma, que es la figura del poeta, del indio poeta, ya, es la chacra. La chacra o la milpa viene a ser el producto, produce papas, pero también produce orden social, produce orden cósmico, porque tiene que relacionarse con el ciclo. Tienes que conocer cuándo sembrar, tienes que saber los tipos de tierra. O sea, es un conjunto de conocimientos que produce a ese ser vivo, que es el producto alimenticio, al cual tú dialogas con él y no solamente te lo comes. Ahora, todo eso se ha destruido, imagínate, de una forma tan terrible, a través de la homogenización, de la desensibilización. Y nosotros estamos siendo desensibilizados, lo mismo que las plantas, porque las transgénicos son ya, ya es muy difícil detener este proceso como de conversión en objetos. Entonces, el tema de la creación a través de la producción de la comida es, para mí, muy importante. Hay un fundamento alimentario de la filosofía. Y para mí, esto tiene que ver también con trabajos que parecen muy despreciables, muy poca cosa, digamos. Pero creo que son la fuente básica de la filosofía que nos permitirá remontar esta crisis. Y que han sido el sostén de la vida históricamente. Si se está matando el agua, si se están matando los alimentos, si a través del consumo de porquerías estamos sometidos nosotros mismos, nuestros propios cuerpos a la desensibilización, a convertirnos robotizados en sombras, pues estamos fundidos. Y yo creo que la resistencia comienza por el propio cuerpo, o sea, por decir, pues yo no, yo no consumo esto, yo no voy al Walmart. Sí, y también como regresar a todo el ejercicio del impacto que tienen las decisiones de consumo, que se han como minimizado como de, bueno, no importa, porque en realidad, ¿qué le vas a hacer a Coca-Cola si no consumo? Y es, no, tiene que ver no solo con la corporación, sino con el daño que te estás haciendo. Con el daño que estás haciendo tú a tu cuerpo y a tus hijos y a tus amigos y a tus sobrinos. No, pues, yo hablo del hambre, de huelga, de las huelgas de hambre como la política del consumo. Ha sido fantástico, o sea, son cuatro mujeres mineras que destruyen a una dictadura a través de una huelga de hambre, que se masifique y se vuelven 3.000 personas. En el 2003 hemos hecho huelga de hambre casi 1.000 personas. Entonces, esa es una de las formas. El otro es el no consumo de ciertos, y es la política del consumo, lo que hicimos cuando había toda esta cuestión de querer, digamos, enfrentar Occidente con Oriente a partir de la alza de los precios de los productos industriales, entonces, aceite, arroz, harinas y carne, ¿no?, de frigoríficos, ¿no? Entonces, dejamos de consumir esos productos. Sí. Y eso fue genial, sin ponernos de acuerdo, sin nada. O sea, es como, tu cuerpo rechaza, tiene sabor a sangre ese producto, ¿cierto? Tiene sabor a derrota, ¿sí? Entonces, no puedes tú transigir en eso. Y eso se logró porque no hay una cultura tan arraigada de supermercado. También eso, ¿no? Y yo creo que algo que me parece muy interesante de estas, porque nos has dado no solo la reflexión esta última sobre el poder de la transformación del consumo en lo inmediato, pero también de una reflexión epistémica de la cosa de la imagen, del decolonialismo, del colonialismo, de la práctica personal. Entonces, estamos en la última parte del programa, entonces, este… Yo lo que quería decir es que justo tenía en mente cómo, de pronto, descolonizar puede sonar muy complicado. Y te iba a preguntar justo cómo podría ser una práctica, cómo podríamos ser una práctica cotidiana, pero tú nos has dado ya una serie de posibilidades, entonces… Sí, pues. Bueno, lo que hacen ustedes, o sea, hacer autogestión, crear redes entre mujeres, grupos que hacen cosas porque les gusta, crear espacios a partir de ciertos resquicios, bueno, todo eso tiene sentido. Y además, uniendo esas prácticas, reconociéndonos, hermanándonos en esas prácticas, las redes crecen y nos sintonizamos. Y creo que en eso estamos nomás, a pesar de que yo no manejo Facebook y esas cosas, estamos nomás conectados, no sea, sintonizados. Hemos sufrido mucho la cuestión de los 43, hemos acompañado, hemos rezado, hemos hecho cosas en varios lugares, en el sur, y hemos estado juntos, lo mismo que ustedes con nosotros. Entonces, hay yo creo redes muy fuertes que no van a ser fáciles de desmantelar, pero que tenemos que tener, por un lado, paciencia, porque tira para largo la cuestión, y mucha astucia para sobrevivir. Pues, muchas gracias Silvia, nos quedamos con estos dos elementos, paciencia y astucia, y pues agradecemos mucho, espero, esperemos que ustedes que nos están viendo como nosotros lo hayan disfrutado tanto, muchas gracias al equipo de producción, y pues, nos vamos, hasta luego, buenas noches. Gracias a Silvia. Gracias Silvia. Muchas gracias. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias Silvia. Soy totalmente rebelde. Quiero decir, para terminar, que toda mi vida, toda mi lucha ha sido para poner un granito de arena en la emancipación de los hombres. En este lugar, en nuestro querido México, tan devastado y tan lleno de traidores a la patria como los que existen en este momento.